Música 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 Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimán Porque le fueron contando Ramita de Matimán Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimán ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimán Música 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 Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimán A bañarme a la quebrada Ramita de Matimán No tengo culpa ninguna Ramita de Matimán A bañarme a la quebrada Ramita de Matimán A bañarme a la quebrada Música 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 Música